Vamos a chequear los nuevos dabs que son creo que son bastante pero ya yo no estoy nada me gusta nada me interesa so vamos a ver que hay nuevo que no voy a entrar probablemente a nada pero por chequear por entretenernos solamente esto es entretenimiento he escuchado par de gente hablando que es como un dice pero en poker es la primera vez que entro literalmente solamente he visto videos y fotos dividends so aquí es lo mismo 84 mil no está mal no está mal esto es básicamente eso mismo dice vamos a darle uno solamente por probar vamos a apostar el mínimo por probar este y no tengo nada me imagino no sé por qué me dejan escoger por qué me dejan escoger a menos que yo escoja y me cambien esa carta ok si tengo voy a cambiar esta a ver si sale una bueno tengo un pair tengo un pair so un pair dónde está pair mira los developers son tan morones que pusieron estas son cosas que me hacen pensar esta gente lo que están haciendo un clon con un interface diferente pero esta gente no sabe un carajo mira esta gente si a ellos le importan verdad mira aquí esto es lo primero yo no veo ni lo que dice ahí imagino que dice este straight 5 6 7 8 exacto imagino que dice straight eso yo tengo un pair aquí no tengo un pair aquí no hay pair no tengo nada la esperanza oh tenéis más yo no entiendo esto imagínate ok Ok, ok. Exacto, yo escogí la carta y esa carta no se cambió o se cambió? Vamos a ver. So, miné .18 y gané Tron. Me quito. So, esto es lo nuevo. Como dije, esto es otro clon total. Estos tokens van a estar en Kiwi Dex. Para qué apostar? Cómpralo si los quieres. Oh, qué más hay nuevo. Evolutions. Esto es nuevo, yo creo. No sé qué carajo es esto. Un SimCity. Ah, qué bien. No hay otro idioma. Ok. Qué raro. No me atrevo a hundir nada más porque no quiero hacer una transacción. Esto es nuevo pero todavía no está traducido. Tron, Tronix. No había escuchado de eso. Esto tampoco sé lo que es. Otro R.O.I. Obviamente, no me importa. Eso es lo que está matando a Tron. Los malditos R.O.I.s eso. TronFly. No. No, Silvio. No, Silvio. Eso es todo. Eso es todo. No.